Estaba haciendo brilla alguien ahí en las redes, yo que me está yendo también, dice compañeros, traidor, es un traidor, fue una ropa de Guadalajara en 2017, entonces empezamos a buscar, les compartí una desde el 2006, estamos re jóvenes, como pasa el tiempo, y estoy ahí, está Claudia Sheinbaum, que era la, ahí me la mandó el oigo.